Todo un éxito resultó ser la teleserie nocturna de Canal 13 soltera otra vez, pero como todo lo que empieza tiene que terminar, la apuesta dramática llegó a su fin. Sin embargo, lo que para sus seguidores debe ser una mala noticia no es así, puesto que ya se está grabando la segunda parte de esta novela. Ayer en la noche, todos los que no se perdieron la historia de amor de Cristina con Monito y querían saber qué pasaría entre ellos finalmente, se instalaron frente a la pantalla chica para ver el último capítulo de Soltera otra vez. La teleserie que tenía a medio chile sin dormir gozó de un final lleno de sorpresas. Cristina, a diferencia de lo que pensaban todos ante la petición de matrimonio de Monito, le dijo que no, y luego de ser rescatada de un camión por su vecino, se quedó con él. Rodrigo, por su parte, después de haber terminado su relación con Nicole, corrió nuevamente a sus brazos y se dejó entrever que volverían, pero ella no le contó que estaba embarazada. Historias que no concluyeron y un final abierto vimos en el último capítulo de Soltera otra vez. Y cómo no, si ya están grabando la segunda patita para cerrar ciertas historias que quedaron inconclusas. Es por eso que fuimos en busca de Yamnalobos, quien hace un tiempo fue el verdadero amor del hombre que está detrás del personaje de Monito. Y ella, que muy bien lo conoció, nos dice qué podrá pasar con este bombón que tiene algo de pastel. Se caza, no se caza, yo conociendo Monito creo que se va a reventir, yo conociendo Monito creo que se va a reventir. Podemos esperar cualquier cosa, en realidad, ojalá sea tan buena la segunda parte como lo fue la primera, creo que el equipo, realizador y los protagonistas, excelente, excelente, excelente. Esta segunda edición de Soltera otra vez contaría con la participación de Daniel Pinto, quien personificaría a un hombre bastante pastel. No lo tengo claro, no sé. Habíamos leído en algunos medios que daba el éxito, se estaba planteando la posibilidad. Sí se había hablado de eso, pero a mí y a los actores, mis compañeros no nos han dicho nada todavía, no sabemos. Monito ha sido criticado, amado y odiado, la verdad. Es una buena historia y nada, la gente nos ha premiado con su sintonía, así que estamos felices y se viene muy entretenida para más adelante. Los personajes tienen mucho de uno, o sea, es inevitable, pasan por nuestro cuerpo, pasan por nuestras referencias, por nuestras ideas o las estupideces que queramos hacer en ese momento. Y en ese sentido, obvio que tiene mucho de mí el turco, y yo tendré mucho del turco también. Con nuevos personajes, la continuación de esta historia se posicionaría como la competencia directa de la nueva nocturna de televisión sexóloga. De que va a estar difícil la competencia, así es, pero eso lo hace más interesante también. Yo creo que a la gente le gusta escuchar y ver una buena historia. Y competir, competir, no creo, siempre hay público para todo y vamos que se puede. Sube el nivel de las producciones, el público es más exigente, así que creo que yo lo veo de manera positiva, que haya harta competencia. Este boom de las teleseries nocturnas llega justo cuando el actor Alfredo Castro, quien se encuentra en el Festival de Cine de Venecia, declaró fuertemente en contra de las novelas en una entrevista con la agencia EFE. Por suerte, finalmente dejé las teleseries. Se pudre uno. Es una podredumbre humana, espiritual, porque es un trabajo muy miserable. Bastante mala leche los comentarios de Alfredo Castro, sobre todo si recordamos que el actor ha protagonizado un sinnúmero de teleseries en nuestro país. Las desafortunadas declaraciones de Alfredo Castro llegan justo cuando la nocturna de Canal 13 festeja el éxito que lograron. Por ende, ni el comentario más mala leche les afectará, porque gracias al boom que han agarrado últimamente las teleseries del trasnoche, el elenco de la exitosa novela del ex canal del Angelito que llegó a su fina noche, en este momento está enfocado en grabar la segunda parte de la historia de Soltera Otra Vez. ¡Oh! Con 44 puntos de rating de PicTubo, Soltera Otra Vez y ya se enuncia la segunda parte, que es como la venganza de los pasteles. Y ya están reclutando distintos actores y si quieren un buen pastel, por supuesto, tienen que tener a Daniel Pinto y también puede ser Guaguito. Sí, Daniel Pinto va a estar en el capítulo 21. ¡Qué bonito, Guaguito, qué bonito! Va a ser uno de todos estos pasteles que llegan nuevamente, el pastel carretero. Importantes cambios de la teleserie que se empieza a grabar el próximo año, tengo entendido, pero que ya están los libretos en proceso de escritura. ¿Quieren que le adelante o no? ¡Sí! ¿De qué quieren saber? No, no, por ejemplo, de Cristina con Álvaro. Cristina con Álvaro, esta relación que termina con este fondo en Valparaíso, a los besos tan enamorados. Bueno, vamos a ser testigos de la mala relación de convivencia que va a tener Álvaro con Cristina porque se van a vivir juntos. No, Julita, porque se van a vivir juntos y al principio, claro, van a estar muy enamorados en el departamento de Cristina, pero después la relación se empieza a desgastar y ahí empiezan a llegar más pasteles. Hay informaciones que dicen que no van a vivir juntos porque el tema de la pasta de dientes, la tapa del water y todas esas cosas es un tema que complica. Yo tengo entendido que al principio van a vivir juntos. Ah, yo no. Vamos a ver quién gana el próximo año. ¿Qué pasa con Fabiola y San? Toro Finan, que nuevamente se abre paso. Sí. Contradiciendo a su panelista que entrega la información. Sí. Luego anotar. Julita, yo también me voy a aclarar. Tú también me vas a aclarar. Sí, pero yo no voy a hacer un pastel, yo voy a hacer un helado que lo dejan al sol y se derrime. Oye, Turco y Fabiola van a seguir con este matrimonio, con la personalidad explosiva de Fabiola y van a ser padres. Así que la historia de ellos se va a centrar mucho en cómo enfrentan la paternidad ellos dos. Y hablando de paternidad, ¿qué va a pasar con Monito y Nicole? Oye, Monito que era impactado. ¿Saben qué? El capítulo de anoche se tuvo que editar nuevamente porque el capítulo original era que ella le contaba a Monito que estaba embarazada. Decía, yo estoy embarazada. Porque nosotros vimos que se hizo el test de embarazo y esa parte se editó y se cortó para dejar el final más abierto y poder retomarlo en esta segunda teleserie, ¿cierto? Para ver si en realidad, ¿quién le va a contar que ya no está embarazada? Que sí está embarazada. Le contará que a lo mejor son mellizos. Uno nunca puede saber. Porque ya ese embarazo ya no llegó, ya no sigue. No llegó, claro. Entonces por eso se edita el capítulo final para poder tener una historia más abierta en la segunda parte. Conmigo están negociando. ¡En serio! ¿Cuántas malúes hay? Porque están todas partes. Sí, no, está ahí de malúes. Es que estoy viendo si hago eso o si conduzco con mucho gusto, pero ahí estoy. Ya. ¿Qué momento me hicieron, Manu? Te voy a decir una cuestión. Yo estoy dudando por qué tengo que separarme de un corcho. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque tengo que ser soltera otra vez. No. ¿Esto no quiere decir que tú tengas que terminar tu relación en la vida real? No, entonces ahí estoy. Ahí estoy. No sé si terminar con el corcho. No sé si no. ¿Y qué papel harías tú en esta teleserie? Uno súper importante. ¿Cuál? Súper casi protagónico. ¿Cómo? Así que yo les quería contar. De hecho, a lo mejor va a tener que faltar unos días para acá. Porque voy a tener que... Estoy practicando yoga. Y me hice la flexión. Es increíble allá en el elenco. Oye, cuando comenzamos la reunión así. En los guiones y toda la cuestión. Tengo que ser súper súper flexible. Parece que estoy embarazada. No. Sí. Sí. Oye. ¿Y de quién es? Pucha, de un monito. Pero, o sea, es que no me gusta tanto el monito. Me digo, porque está por corcho. ¿Ya? Una cuestión súper terrible. Y vamos a marcar como 45 puntos de rating. Ah. ¿Qué? Oye, Julita, en todo caso, ojalá que toda la televisión honoraria Prime fuera así. Ojalá que esta no sea como eso que se dice que las segundas partes de repente son malas. Y ojalá esta serie tenga cinco, seis, siete, ocho temporadas. Porque la verdad es que así es como tiene que ser la tele. La abuela quiere hablar. Abuela, hable. Primero le tengo que decir a Laracouta que los chistes homofóbicos no me gustan. Ay, abuela. No me río. Abuela, da lo mismo. Usted dígame lo que quiera. Después de que dijo que usted va a tener mi hijo en su útero, yo le perdono todo lo que quiera. Bueno, dije que iba a tener tu hijo en mi útero. Dije que podría dar un óvulo, pero no va a estar teniendo tu hijo en mi útero. Ya, independiente de eso. Abuela. Yo quiero referirme a algo que, como siempre, ustedes, queridos compañeritos, no reparan. No. No. Y que es lo más importante de la nota que acabamos de ver. Que somos tan, pero tan, huevos. Chile está de luto. Ah, sí. La televisión chilena ha perdido algo fundamental. La gente sale a las calles. Los estudiantes llenan las veredas. No para alegar por el lucro de la educación, sino por esta pérdida terrible de Alfredo Castro que ya no va a estar en la televisión. ¿Qué va a ser de la televisión chilena? Esto me recuerda solamente cuando Paulsen dejó El País. Alfredo Castro, un aporte central, abandona la televisión. Y se va a hacer esas películas de cinearte que hace La Raín. Que son, pero de una profundidad tremenda. No, pero ¿sabes qué? Hay patudos y patudos. Le quitaron la teta de la concertación y ahora dice que él pateó a las teleciras. No, pero siendo súper justo, en Manuel Rodríguez se sacó los zapatos haciéndolos. Y siempre que hace papeles, el frula es como un clásico de las teleseries. Sí, pero se lo que me pasa a mí, finalmente renegar de las teleseries cuando lleve tantos años. Eres el único, el único que ha podido apreciar el paso de Alfredo Castro por la televisión. Que al público, a las audiencias, les importa. Ya, independiente de eso, yo les quiero preguntar, ¿qué les pareció el final de Soltero otra vez? Porque había supuestamente tres finales, se optó por esto. Porque Alfredo Castro... Ya, pero bueno. Alfredo Castro. Ya. Fome, fome. Fome, fome. Creo que Alfredo Castro podría ser el papel del super pastel. Ya, me satisfez. Del super. Y así regresar a la televisión. Fome, aunque te digo una cosa, me reencanté con Macaya. Sí, todavía nos reencantamos con Macaya. Daniel, no me pasó. Sí, en él no me gustaba. Acá como tan macho... Daniel, ¿a ti te gustó? A mí me gustó. A mí me gustó. Yo estuve pegada a toda la televisión de la noche, al final, sí. Y me gustó que dejaron abierta la segunda parte para que sigamos soñando con esta historia. La venganza a los pasteles. La venganza a los pasteles. Me parece muy bueno. Oye, si es que hay que decir una cosa. Que en esta teleserie lo que pasó es que estuvo súper bien elegido el casting. Y uno que agradece cuando los castings están bien elegidos. Porque uno, casi ahí sigue las teleseries, estaban todos súper bien en su personaje. Y yo creo que ese es un gran mérito del director.